Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de Jotacromos. En el día de hoy les traigo un vídeo que me ha emocionado, me ha encantado porque bueno, compré este archivador para una nueva sección que tengo en el canal en el cual pues compro archivadores antiguos que estén semi completos para completarlos o intentar completarlos y he comprado pues este archivador y la verdad es que esconde una sorpresa espectacular. Así que si queréis verlo, esperaros a ver el vídeo completo y os sorprenderéis igual que yo. Así que nada, espero que les guste el vídeo, le deis a like si así es y se suscriban a nuestro canal porque así nos ayudáis a crecer. ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos! En el canal y este es uno de los archivadores que he comprado, pero cuál ha sido mi sorpresa que esconde en su interior algo espectacular. Así que quiero compartirlo con todos vosotros y os lo voy a mostrar para que lo veáis conmigo. Así que vamos a ello. Pues fijaos, vamos a pasar a la página, como podéis ver, bueno, la primer equipo que viene y la sorpresa que esconde este archivador es que en su interior hay cartas de jugadores de varios equipos firmadas por ellos. Así es. Así que fijaos, os la voy a mostrar. Vienen algunas de ellas. Por ejemplo, en el Atlético de Madrid, aquí tenemos una carta, la primera de ellas que viene firmada, que es la carta de Juanfran. Aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Y fijaos, aquí viene pues su firma. Como podéis ver. Espectacular. Vamos a colocarla aquí en su lugar con mucho cuidado para que no se estropeen. Perfecto. Tenemos otra más. Aquí en esta página del Atlético de Madrid, dos más. La primera de ellas es la de Coque. Resurrección. Es decir, la podemos sacar para que la veáis. Fijaos, la carta de Coque. Este álbum está archivado desde la temporada 2013-2014, Adrenaline. Y fijaos, pues aquí tiene por detrás la firma de este jugador. Perfecto. Vamos a colocarla con mucho cuidado de no estropearse. Tenemos otra más. También firmada, que es, atención, la del jugador Arda Turán, cuando militaba en el Atlético de Madrid. Aquí lo tenéis. Y aquí, como podéis ver, pues tenéis la firma de Arda Turán. La colocamos con mucho cuidado para no estropearse. En esta primera página. Son esas las que vienen en la segunda página. Hay dos más, como podéis ver. Os la voy a mostrar. La primera de ellas es la del mítico goleador español. David Villa. Aquí lo tenéis. Cuando militaba en el Atlético de Madrid. Y el cual, pues aquí tenéis la firma de David Villa con el número 7. Aquí lo tenéis. Su firma. Espectacular. De David Villa. La colocamos aquí. Con mucho cuidado de que no se vayan a estropear. Porque la verdad que son cartas, pues, espectaculares para un coleccionista como yo. Pues, imaginaos. Aquí tenemos otra firmada, que es la carta de Diego Costa. Aquí lo tenéis. Y aquí, por detrás, pues tenéis la firma de Diego Costa. Espectacular. Lo colocamos aquí. Perfecto. Con mucho cuidado de no estropearse. Aquí las tenéis, las dos que os he mostrado. Ya del Atlético de Madrid. No vienen más firmadas. Pero del FC Barcelona, pues vienen bastantes. Como podéis ver. Y os la voy a mostrar para que la veáis viendo. La primera de ellas que tenemos aquí. Es la de Dani Alves. Aquí la tenéis. Carta de Dani Alves. Cuando militaba en el FC Barcelona. Y la tenemos firmada por el jugador. Aquí la tenéis. Dani Alves firmada. La colocamos en su lugar. Y os voy a mostrar. Las demás que vienen firmadas. Aquí en la segunda fila, pues hay otra. Que es. Atención. La de. Jordi Alba. Aquí la tenéis. Carta de Jordi Alba. Le damos la vuelta. Y aquí tenéis. Pues la firma del jugador. Impresionante. La ponemos aquí. Continuamos. Con otra carta que hay firmada. Que en este caso es. La de Xavi Hernández. Atención. Pedazo de jugador. Uno de los mejores jugadores. De la historia del fútbol español. Y aquí viene. Firmada por él. Aquí la tenéis. Perfecto. La colocamos aquí. Os voy a mostrar. Una más que viene. La siguiente de esta página. Que es. En esta ocasión. Y qué decir. De Andrés Iniesta. Aquí lo tenéis. Todos recordaremos. El gol que nos dio. Nuestro primer mundial. Pues aquí viene la carta. Firmada. Por Andrés Iniesta. Aquí la tenéis. Espectacular. Y atención. Porque tenemos otra. En esta página. Que es. Atención. Neymar. Junior. Como podéis ver. Cuando militaba. En el fútbol club Barcelona. Y aquí tenéis. La firma. De Neymar. Perfecto. Aquí la tenéis. Vamos a colocarla. En su lugar. Con mucho cuidado. Y nos vamos. A la siguiente página. Del fútbol club Barcelona. Porque también hay bastantes cartas. Firmadas. Como podéis ver. Dos. Tres. Y cuatro. La primera de ellas. Que os voy a mostrar. Sería. La de atención. La de atención. Lionel. Messi. Aquí lo tenéis. Y aquí tenéis la firma. El número 11. Como podéis ver. Lionel Messi. Firmada. Por el jugador. Por el jugador. Impresionante. Aquí la podéis ver de nuevo. La vamos a colocar. En su sitio. Con mucho cuidado. De no estropearse. Perfecto. La siguiente carta. Que viene firmada. Y que os quiero mostrar. Es. La de Pedro. Aquí lo tenéis. Le damos la vuelta. Y aquí tenéis. La firma. La firma. Del jugador. Impresionante. Pedro. Del fútbol club Barcelona. Con su firma correspondiente. La ponemos aquí. Con mucho cuidado. Impresionante. Aquí tenemos otra. Os voy a mostrar. Que es. La de atención. Son. Aquí lo tenéis. Con su firma. Correspondiente. La firma de son. La ponemos. Pues aquí. Perfecto. Y por último. Tenemos una más. Que sería. Es decir. La sacamos con cuidado. A ver si la podemos coger. Parece que sí. Que sería. Atención. Cés. Fábregas. Aquí lo tenéis. Con su firma correspondiente. Cés. Fábregas. Fábregas. El número 4. Como podéis ver. Perfecto. Esta carta. Que iría. Pues aquí. Vamos con bastante cuidado. Y del Fútbol Club Barcelona. Pues. Tenemos esas firmas. Que venían. En este archivador. Que desconocía completamente. Firmada. Del Betis. Creo recordar. Que también hay una carta firmada. Sí. Aquí la tenéis. Que es la del jugador. Atención. Rubén Castro. Aquí lo tenéis. Rubén Castro. Con su firma. La firma del jugador. Antiguo jugador del Real Betis. Muy buen jugador. Pues también está firmada. La ponemos. En su lugar. Creo que del Betis. Ya no venían más ninguna. Vamos a repasar de todas formas. Con todos vosotros. Por si hubiera alguna. Que se me hubiese quedado. Por detrás. De aquí. Del Celta. Nada. Del Elche. Nada. Nada. Del Español. Pues tampoco. En ninguna de sus dos páginas. Del Getafe. Nada. Y en la primera y en la segunda página. El Granada. Tampoco. Aquí pues tampoco. Vamos a ver ahora. El Levante. No hay nada firmado. No hay nada firmado. Y el Real Madrid. Que sí que hay. Alguna que otra firmada. Al menos una. Aquí en esta página. Pues no hay ninguna. Y en la segunda. Sí. Hay una aquí. Atención. Hay una aquí. Que se quedaba por detrás. Que es. La de Xavi Alonso. Que os la voy a mostrar. Carta de Xavi Alonso. Con su correspondiente firma. Como podéis ver. En la parte trasera. Aquí lo tenéis. La vamos a colocar. Aquí en su lugar. Perfecto. Y de la segunda. Hay otra aquí. Otra que se. Hombre. Y vaya carta que se me quedaba por detrás. Que también está firmada. A ver que la podamos sacar. Que es. Atención. La de Iker Casillas. Aquí lo tenéis. Iker Casillas. Con su firma. Impresionante. La firma. De Iker Casillas. Aquí la tenéis. Perfecto. La colocamos en su lugar. Con mucho cuidado. De que no se vaya a dañar. Perfecto. Ya tenemos dos. Del Real Madrid. En su primera página. Casillas y Xavi Alonso. Y en la segunda página. Del Real Madrid. Pues tenemos. Atención. La de. Cristiano Ronaldo. Como podéis ver. La carta. De Cristiano Ronaldo. Con su firma. Aquí la tenéis. La firma. De Cristiano Ronaldo. En su carta. Espectacular. Así que tenemos. La firma de Messi. Y de Cristiano Ronaldo. Vamos a colocar. En su lugar. Es impresionante. Teniendo bastante cuidado. A ver si la podemos colocar bien. Perfecto. Ya la tenemos. En su lugar. Creo que ya del Real Madrid. No hay más. Esta ya la he mirado antes. No hay más. Impresionante. Continuamos con el Málaga. Del Málaga. No hay nada. Aquí tampoco. Tampoco. Osasuna. Tampoco. No tenemos nada firmado. El Rayo Vallecano. Tampoco hay ninguna carta firmada del Rayo Vallecano. La Real Sociedad. La Real Sociedad. Pues tampoco. El Sevilla. Fútbol Club. No tenemos nada firmado tampoco del Sevilla. Vámonos con el Valencia. Primera página nada. Segunda página nada. Real Valladolid. Pues tampoco tenemos nada firmado. En la primera ni en la segunda página. Vamos ahora con el Villarreal. Que no tenemos nada tampoco. Perfecto. Empezamos con las series especiales. Porque aquí sí que quiero recordar que hay alguna que otra. Firmada. Vamos a ver. Los porterazos. En esta primera no hay nada. Los once de diamantes. Aquí tenemos una. Atención. Que es la carta. Once de diamantes. Del Fútbol Club Barcelona. Actuar jugador del Betis. Cristian Tello. Aquí lo tenéis. Cristian Tello. Con su correspondiente firma. En la parte trasera. Aquí lo podéis ver. Carta once de diamantes. De Cristian Tello. Firmada. Como podéis ver. En su parte trasera. La colocamos en su sitio. Perfecto. Continuamos ahora. Con los ídolos. A ver si tenemos alguna más firmada. Pues sí. Aquí tenemos otra. Carta firmada. Que es. La del jugador. Del Atlético de Madrid. Carta ídolo. Diego Godín. Como podéis ver. Con su firma. En la parte trasera. Aquí la tenéis. Perfecto. Carta ídolo. De Diego Godín. Con su correspondiente firma. La dejamos. La dejamos. En su lugar. Continuamos con los ídolos. A ver si tenemos alguna firmada. Por aquí. Parece que no. Que no tenemos nada. Siguiente página. De ídolos. No tenemos. Tampoco nada. Siguiente página de ídolos. Pues nada. De esta página. Pues tampoco hay ninguna firmada. Empezamos con los jugones. Que aquí hay. Pues dos cartas firmadas. Y vamos a ver. Cuáles son. La primera de ellas. Es la carta jugón. Del Atlético de Madrid. Aquí la tenéis. Mario Suárez. Que tiene la parte posterior. Como podéis ver. La firma del jugador. Aquí la tenéis. Mario Suárez. Carta jugón. Del Atlético de Madrid. Con su firma. En la parte trasera. La colocamos. Con cuidado. La colocamos con cuidado. Un entrado. Perfecto. Y teníamos. Una carta más. Que es. Pues esta de aquí. Atención. Xavi Alonso. Que ya también teníamos firmada. La carta básica. Os la voy a mostrar. La carta básica. La teníamos firmada. Y la carta jugón. Serie especial. De Xavi Alonso. Jugador de Real Madrid. Aquí la tenéis. Firmada. Por Xavi Alonso. Perfecto. La dejamos por aquí. Perfecto. Vamos a continuar. A ver si tenemos alguna más. Empezamos con los supercrack. Tenemos otra carta aquí firmada. Que es también. Del Atlético de Madrid. Supercrack. Juanfran. Aquí lo tenéis. Que si mal no recuerdo. Pues también estaba la básica. Ahí lo tenéis. Firmada. Por Juanfran. Carta supercrack. Del Atlético de Madrid. Aquí. Que iba. Pues aquí. Perfecto. Este es un archivador. Pues que he comprado. Semi completo. Sin desconocer completamente nada. De esto que os estoy mostrando. Pues para completarlo. En una nueva sección. Que he creado. Estoy creando en el canal. Y me he encontrado con la sorpresa. A la hora de pasar el checklist. Para ver que escartos le faltaba. De que muchas de ellas. Vienen firmadas. Pues aquí tenemos otra firmada. Que se nos quedaba por detrás. Hemos visto la de Juanfran. Y tenemos otra. Que es. Que también teníamos la básica. La de Dani Alves. Supercrack. Del FC Barcelona. Le damos la vuelta. Y ahí tenéis la firma. El número 2. Que era el número. Que solía llevar. Dani Alves. O suele llevar. Pues aquí lo tenéis. También firmada. Por el jugador. La colocamos aquí. Perfecto. Continuamos. Con una nueva página. De Supercrack. Esta la tenemos completa. Y atención. Porque tenemos. Una carta más firmada. Aquí la veis. Que es. Atención. La de Iker Casilla. Vamos a. Perfecto. Aquí tenéis. A Iker Casilla. Que también teníamos la básica. El Supercrack. Se ve que cuando pues. La firmaron. Pues. Firmaría la básica. Y la Supercrack. Al anterior dueño. De este archivador. Aquí lo tenéis. Iker Casillas. Su firma. Supercrack. Del Real Madrid. Lo ponemos. Con cuidado. Para que no se estropee. Perfecto. Imagino. Que la persona. Pues que lo tenía. O bueno. O. No sabía. Que estaban firmados. No lo recordaba. O. Simplemente. Pues lo ha querido vender. Pero bueno. Me da a mí. De que no. De que no lo sabría. O no lo recordaba. Continuamos. Con nueva página Supercrack. Balones de oro. Aquí no tenemos. Nada firmado. Nuevos fichajes. Pues tampoco tenemos. Nada firmado. De esta página. Pues tampoco. De la siguiente página. Nada. No hay nada firmado. Como veis. Faltan bastantes cartas. Que iré completando. Poco a poco. Plus entrenador. Pues tampoco. Que ninguno firmado. De esta página. Tampoco. Continuamos. Aquí tenemos. Algunas cartas especiales. De las cuales. Pues no hay ninguna firmada. Estas son cartas de edición limitada. Ya creo que no hay más. Nada. Vamos a mirar esta. Aquí atrás. Pues sí. Atención. Porque hay cartas. De edición limitada. Con firma de jugadores. En concreto. Tres. Como podéis ver. Así que vamos a ver. ¿Cuáles son? La primera de ellas. Es. Edición limitada. Del Fútbol Club Barcelona. Pedro. Aquí lo tenéis. Edición limitada. De la colección de Adrenalin XL. De la temporada 2013-2014. De la liga BBVA. Pues aquí lo tenéis. Firmado por él. Edición limitada. De Pedro. Perfecto. La colocamos. Con cuidado. Perfecto. Había dos más. A ver cuáles son. Pues aquí. Tenemos una. Que es otro jugador. Edición limitada. Del Fútbol Club Barcelona. Que es Mascherano. Atención. Edición limitada. Del Fútbol Club Barcelona. Mascherano. Con su firma correspondiente. Como podéis ver. Ahí la tenéis. Carta firmada. Por Mascherano. Edición limitada. Del Fútbol Club Barcelona. En la colección de Adrenalin XL. De la temporada 2013-2014. Aquí la tenéis. La colocamos en su sitio. En su lugar. Y la última que había. Pues es. La de Xavi Hernández. Edición limitada. De esta colección. Aquí lo tenéis. Carta espectacular. Pero más espectacular la hace. El tener la firma. Como podéis ver. De Xavi. Aquí lo tenéis. Carta edición limitada. De Xavi Hernández. Fútbol Club Barcelona. Firmada. Pues esta es la última. Como habéis podido ver. Esta colección. Pues. La verdad que me he llevado. Una sorpresa impresionante. Cuando he visto. Que estaban firmadas. Por los jugadores. Y nada. He querido hacer este vídeo. Para compartirlo. Con todos vosotros. Y compartir. Pues este. Esta satisfacción. Que. Que he tenido. Pues a la hora de descubrir esto. En este archivador. Pues que he comprado. Para completarlo. Os puedo asegurar. Que desconocía. Que había cartas firmadas. Lo he comprado. Para terminarlo. Porque no tenía. No hice esta colección. Y a la hora de pasar. El checklist y demás. Pues me he dado cuenta. Que estaban firmadas. Y bueno. No he dudado. En subir el vídeo. Para poderlo compartir. Con todos vosotros. Así que bueno. Espero. Tener mucho apoyo. Por vuestra parte. En este vídeo. Que lo compartan. Que se lo pasen a. A conocidos. Que les guste el fútbol y demás. Porque la verdad. Es que la colección. Y lo que trae. Con la firma de estos jugadores. Lo merece. Recordamos que viene la firma de Messi. Cristiano Ronaldo. Xavi. Niesta. Iker Casillas. Y nada. Pues espero. Que os haya gustado el vídeo. Le deis a like. Si así es. Y se suscriban a nuestro canal. Porque así. Nos ayudáis a crecer. Hasta la próxima.